¿Qué pedo, papá? ¿Andas muy bélico tú, güey? Por si me pone pendejo un fantasma, compadre. Ahorita le damos en toda su madre. Muy bien, Víctor. Vamos a arrancar con el bloque B, que tenemos varias historias por contar todavía. Entonces, vamos a presentar a la siguiente persona del público. Recibo con un fuerte aplauso a Wendy. Una vez me dio un aplauso bien ojete y lo acabo de extrañar. ¡Fuarto aplauso para Wendy! Wendy, ¿una cerveza? ¿Agua? ¿Agua? La última agua. Los que suben tienen que mamar a huevo ahora ya. Hay coca también, hay coca. Coca, perico, pase, piedra, tachas. Pero bueno, Wendy, bienvenida a Comedia Paranormal. La primera es que subes, ¿verdad? Sí. Tu primera vez, perfecto. Esta historia que vas a contar te pasó a ti. Sí. Muy bien, entonces, fíjate que... Esos son los que van a culer, güey. Entonces, Wendy, adelante con tu historia. Ah, bueno. Este, para poner en contexto, soy enfermera. ¡Uy! Es que esas son las más chidas de los hospitales. Con razón, vienes bien planchada. Estaba acostumbrada. Este, ah, bueno, esto fue hace más o menos ocho años, cuando yo era pasante en el Hospital Metropolitano. Ok. Este, ya se había para... ¿Cómo se dice? ¿Ya era habitual? Sí, es muy habitual este tipo de historias. Sí. Que ya más o menos, siempre que nos reunían, antes de enviarnos a un piso, porque siempre nos intercalaban entre pisos, de que vete a medicina, a obstetricia, lo que sea. Y todo, siempre... En ese entonces, ¿tú estabas en qué turno? ¿Turno de noche? ¿Turno de día? De día, era matutino. De día, matutino. Yo estaba de siete de la mañana a dos de la tarde. Ok, muy bien, perfecto. Este, y ya habían contado así como historias que pasaban de que, por ejemplo, de que... Bueno, en ese entonces, hace ocho años, ahorita ya lo remodelaron y abrieron el cuarto piso, pero antes todo el cuarto piso estaba... Estaba deshabitado. Claro. Este, de que se abrían las puertas en el cuarto piso, y sí pasaba, sí pasaba. De que no le picabas al cuarto piso y siempre se abría. Y a cuenta que nada más veías oscuro ahí. ¿Es algo muy común en el cuarto piso, en general? ¿Como que es algo de muchos hospitales o...? No, a mí nada más me tocó ir al metropolitano, en otros hospitales no me había tocado. Ahorita creo que ya está en funcionamiento, pero decían que ahí era... Es un panteón. El cuarto piso es un panteón. Estaba, es un panteón. Este, era, creo que ahí antes era pediatría y lo deshabitaron por cuestiones, muchas, había muchas anécdotas de que pasaban cosas, de que los niños fallecían y cosas así. O sea, sí, o sea, son anécdotas así muy fumadas. Este, en ese entonces, cuando yo entro al área de banca, que así se dice cuando vas con tu superior para que te envíe un piso, esa vez me enviaron a obstetricia, a gine, ginecología y obstetricia. Entonces, yo llego a mi puesto, ahí puedes estar de auxiliar o de enfermero general, porque pues soy pasante. Y a mí, en ese tiempo, pues ahí en el hospital metropolitano, la fuerza de trabajo, pues son los pasantes, no es tanto personal de base porque casi no hay. Entonces, a nosotros nos dan las carpetas así de lleno. Y a chingarles. A chingarles. Este, por 400 pesos al mes. Es por amor al arte. ¿400 mil? No, güey. Pues no fueron. Ah, 400 así, pelones. Ni Obama los gana, literalmente ni Obama. No, pues es que con razón, ya como ahora sí te graduas, te largas, güey, le agarras coraje, güey. Sí, mano de obra fácil. Claro. Ni los comediantes, güey, nos matan a la parte, güey. Los culeros por día, bueno, bueno. Este, y pues me dieron mis carpetas y el área de gine, o el piso de gine, se maneja por dos estaciones de enfermería. Está en forma de luna, por decir, de media luna. Ok. Y es una estación de este lado y al otro extremo de otra estación, divididos por un muro. Entonces, para llegar a la otra estación tienes que pasar todo el pasillo y tienes que pasar todos los cuartos. Del otro lado también es igual, todavía hay un chorro de cuartos. Entonces, esa vez, este, a mí me tocó estar en esta parte de la estación de enfermería. Me dieron mis 15 pacientes y ya de cuenta que yo llevaba toda esta parte de los cuartos. Eran mis pacientes. Y esta área de los otros cuartos lo llevaba otra enfermera y se dividían en cuatro secciones. Esa vez, yo me acuerdo que yo me hablaron de un cuarto y que hay cuartos, los cuartos de enfrente eran aislados. Personas con muchas enfermedades muy contagiosas los poníamos en aislados. Ok. Y estos cuartos de acá que yo tenía eran de seis cuartos. Los calmados. Sí, los machidos. Este... Acá la enfermedad es bien vergas. Es que tiene, él suda pizza. Suda pizza y escupe dinero. Este... Los cuartos donde yo los tenía eran de seis y los cuartos que tenía otra compañera eran individuales. Entonces... Ah, la gente blanca. Sí, la gente de San Pedro. Este... Qué clasista, qué clasista. Así funciona. Me vino al sistema, pinche prieto. ¡Pum! Y desaparece. El fantasma del capitalismo. Desaparece la morra y la feria. La feria y la taquilla. Bien hecho, prieto. Bien hecho. Y luego a ti. Este... Y... Entonces, yo tenía mi cuarto de seis pacientes. O sea, tú sola, seis pacientes. Sí, eran quince. Eran quince. ¿Para ti sola? Ah, ya se habían muerto los demás. Imagínate, llegara tu turno de que se murieron ocho mamalones. Ya tranqui. Ya no hay huevo para almorzar. Era huevo o verga. Y qué bueno, mira. Menos trabajo para mí. Qué bueno porque vengo bien cruda. No mami. Y tú sola, quince pacientes. Sí, así es. Así es el mundo de la enfermería. El sistema público. El sistema público. Ok, adelante. Y mi compañera tenía como cinco o seis habitaciones individuales. Y yo me acuerdo que pasé, digamos que entro a un cuarto, que este es el cuarto. Yo iba a entrar por aquí y se ve todo el pasillo así recorriendo. Y vi que volteé y veo que una señora se asoma en el uno de los cuartos y se vuelve a meter. Ok. Entonces, yo ya me meto con mis pacientes, salgo y vuelvo a voltear porque escucho que dicen enfermera. Y volteo y se vuelve a asomar y esta vez ya se sale, ¿verdad? De la habitación. Como que nada más se asoma por el marco. Entonces, yo ya me acerco y le digo, ¿qué ocupa? Le digo, no, es que quiero bañarme pero no tengo batas. Quiero que, no sé, si me pueden proporcionar una. Y pues tampoco tenía nada de limpieza, que sí le puede traer champú y así. Y entonces, como ya no tenía nada con pacientes así, pues ahí es tema público y tampoco hay champú. Jabón sote. Cloro. Así del bote. Agujerado con un cuchillo nomás. Tengo un fabuloso y un suavitel, haga lo que pueda. Y un kilo de vergasos, ¿para cuántos los quiere, no? Y la seco a puro vergaso ahorita, no se apure. Entonces, yo fui acá sordeado con una paciente que sí tenía champú y en un guante. Le quité tantito, ¿verdad? Para poder llevarse a las señoras y que se pudiera bañar. Este, y ya entró en la habitación. Socialismo. ¿Y la paciente te vio o no? No. ¿Está dormida? Ah, no, sí, yo sí les pido permiso. Ah, ok. Porque estaré chida que la paciente, en el hospital, hay una enfermera que se aparece y te roba el champú. No, pidió permiso. Es socialismo. No, había... Si una tiene champú, todas tienen champú. Todos somos champú. Si había enfermeros y acá de limpieza y así que se bonceaban las... Pichas, pichas miserables. ¿Qué, güey? Estás viendo que no tienen ni caca en la cola, güey. Se los quiero robar, güey, ¿no? No, sí, sí los cacharon a nadie. Ah, qué bueno. Este... ¿Y a ti, Wendy? ¿No te cacharon? No. Pero ves cómo dijo, yo lo negó, nada más digo, no me cacharon. Yo chingué, yo chingué. Yo soy gerente ya, pa. Mira estos aretes. Yo ya me gradué, ya no pueden hacer ríos. Este... Y... Pues iba, fui... ¿Qué me quedé? En que le robaste el champú a una pobre paciente. Moribunda. Para dárselo a alguien más socialismo. Sí, sí. Este... Y yo ya fui y lo puse en la cama. Digo, en un burón. Este... Y también pasé por una bata. Entonces, yo le dije a la paciente, me metas a bañar. Y ahorita yo le traigo las sábanas para que se... Para cambiarle la cama. Ok. Entonces, yo regresé por el... Por las cosas, para darle la... No era mi paciente. Este... Pero como enfermera, pues, le diste la pensión. Sí, o sea, pues yo estaba ahí. Wow. Este... Qué buena onda. Este... Entonces, yo fui al área de ropería, saqué mi... La que viene siendo la sábana, la bata. Bueno, no la bata, la sábana. La eran dos sábanas porque era la transversal y la que va en la cama. Entonces, yo ya llego. La cobija esa de tigre, el cielo mamalona. Así es. No, hombre, estaban bien las peras las colchas. Ay, quemadote en el hospital. Quedando mierda. Con una acaca toda. Este... Este... Entonces, ya llego a la habitación y le quito las sábanas, se las cambio, las pongo bien. Y escucho la regadera. Entonces, le digo a la paciente, o sea, porque la regadera estaba como metida entre los muros. Este... Y enfrente estaba el sanitario y estaba la regadera en diferentes habitaciones, en diferentes áreas. Entonces, la puerta de la regadera era como tipo blancosa. Se podía ver la silueta de las personas, por así decirlo. No a las personas, pero se podía ver. ¡Estás en su alome de motel, de motel! ¡Ja, ja, ja, ja! Como en mi pobre angelito. ¡Hágase! ¡Qué rica, mami! Eso que estás bien enfermo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te amo, Elizabeth! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego... Este... Y... Pues se podía ver la... Como que la sombra. Claro. Este... Y se escuchaba la regadera. Entonces, le dije, ahí ya le atendí la cama, le dejo la bata ahí. Ahorita que salga, pues ya se cambia. Este... No recuerdo si era el tercero, cuarto piso, el piso de gine. Pero me acuerdo que era la habitación 36. Y yo me acuerdo que me fui hasta la... Ah, me fui a mi estación y les pregunté quién tiene la paciente de la 436. Y me dice, no, debe estar, es la enfermera de la otra estación. Entonces, yo voy y la busco. Y le dije... Y les pregunté, ¿quién tiene...? Ah, porque nos dividíamos, por ejemplo, en los primeros, los segundos, los terceros y los cuartos. Pero así sí, así nos lo dividíamos. Y le dijiste, culera, ponte a jalar, es bien pedicho tu paciente. ¡Eh, mierda! A ver si te vas levantando. ¿Y luego? Este... Y yo ya pregunté, o sea, ¿quién tiene los segundos? Eran los segundos esa área. Y me dijo la compañera, este, no, yo los tengo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije, la paciente de la 436 está bañándose. Mami, 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 está mami, mami. Está pidiendo el shampoo. No, deja de chingar, hombre. Este... Eh... Le dije, ya está bañando, ya le atendí la cama. Y le dije, nada, es para que estés al pendiente, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué? Le dije, la de la 436. Y... Y me dijo... Y entonces explayó sus carpetas, así en la estación. Porque... Vienen los números de todas las carpetas. Y le dijo, güey, yo no tengo esa cama. Y... Y dije, ah, porque para esto hay dos tipos de expedientes. Es la que va al día, que es una carpeta de plástico, donde metes las cosas que van al día, que tú vas haciendo tu reporte. Y el expediente metálico, que van en un cubículo, que los vas poniendo así apilados. Esto es... Él sí dice, así la calca. Este... Entonces, el expediente metálico siempre se queda así con la... Lo abres y huele a humedad. Huele al bicho Mercado Fundadores, güey. Y estaba... Están los expedientes metálicos, entonces... Nunca están juntos las carpetas metálicas y el expediente... Este... A menos que no haya paciente y lo colocas adentro del expediente metálico. Claro. Entonces, le dije, ¿cómo que no está? Yo la acabo de ver. Me pidió una bata y dijo que se iba a meter a bañar. Y le dijo, no, güey, te juro que no hay nadie ahí. Entonces, ya nos fuimos a donde están los expedientes metálicos. Abrí la gaveta y saqué el expediente metálico y lo abrí. Y pues, no, no había nada. No había papelería y estaba el expediente de plástico ahí. ¿Y fueron a checar otra vez? Yo fui y yo me regresé porque... Dije, no, no, mames. O sea, yo la vi. Que sea una vagabunda, que sea una vagabunda. Que sea un indigente, que se pase ahí por ahí. Sí, a Chile. Si yo hubiera pensado eso, que por favor, que sea una vagabunda, que sea una vagabunda. Es que uno no lo piensa en el mundo. Para vergearla. Que tengo la zurda bien cosquilluda ahorita. Hay tres vasos para 40 y ya te robaste una. Y llegaste y ¿qué onda? Ah, y yo llegué a la habitación. Estaba la cama tendida y todo. Y la... ¿cómo se llama? De hecho, nadie me acompañó. Todas se culieron. Díselos a la cámara, bola de culos, dile. Bola de culos. Todos se quedaron allá. Todos los del hospital. Este... Y yo me regresé a la habitación. Y estaba la cama tendida, la bata ahí, estaba el chapú y todo. Y se escuchaba todavía la regadera. Entonces, se me hizo bien extraño. Y yo me acerqué y estaba la silueta. Entonces, toqué la puerta y le dije, le dije, ¿ya se va a salir de bañar? Y no me contestó. Entonces, le seguí tocando. Y en eso dije, no, pues ya la voy a abrir. Porque es como de esas que nada más es como un brochecito. Sí, sí, sí. Entonces, la abrí y donde la abrí estaba, no estaba ni siquiera la regadera encendida. No mames. No, no estaba encendida. Entonces, ni estaba mojado. Y donde la abrí a cerrar, no se veía ya la silueta. Y no había nada de champú. Nada de champú. Nada de champú. Chingada. Ya le hice robar el champú. Sí, sí, sí. Y nomás... Entonces, aquí les da la cierra en que Wendy le robó champú a otro paciente, güey. Y construyó toda esta historia maquiavélica. Para justificarlo. Para justificar su robo, ¿no? Es que eran shoulders. Tenía caspa. Pues, Wendy, muchas gracias por tu historia. Fuerte. ¿Ah, falta? Sí. ¿Falta algo más? Ah, perfecto, perfecto. Ah, es que vamos en el champú. Sígueme enjuague. No, pues me la pelan todos. Va y se va. Para esto, ya tiempo después, este... Ya tiempo después, me enviaron al piso de medicina interna, que es el octavo piso. Fue cuando me enteré más o menos qué había pasado en esa habitación. Era, no sé si sea cierto, pero fue una compañera de base, me lo contó. Pero todo esto empezó a salir porque cuando estábamos, digamos, nosotros... Es igual el piso de medicina interna, con las dos estaciones a la clacada extremo. Este... Y las habitaciones de seis personas, de repente. En medicina interna había ocho pacientes en una habitación, pero estaban grandísimos. Este... Y cuando estábamos trabajando, de repente escuchamos gritos en la habitación. Y nos fuimos todos y se reunieron como cuatro o cinco enfermeras y dos médicos. ¿Escucharon algo en específico? ¿Eh? La regadera. ¿Haz algo? O sea, ¿escucharon algo? ¡Alguien se robó el champú! Y ya nos metimos a la habitación y había una paciente que estaba entubada, estaba totalmente sedada. Y fácil pesaba unos 140 kilos la paciente. Tanto que no la podíamos mover. No, no, no la podíamos mover. Pero acá, el auto... Es que casi latina, o sea... Este... Y la paciente estaba en el piso, pero la paciente estaba sedada y los barandales estaban arriba, los barandales de la cama. Y dicen... Pero como las cortinas estaban recorridas, dicen que nada más vieron que cayó el cuerpo. ¡Qué buen verga! Y ahí fue donde valió verga el cuarto. Se estrelló la... Como en los loritos. Este... Y... En la ruca que hubo en el estacionamiento subterráneo. ¡Ah, mi champú! ¡Mi sacuposa! Como ya va de joder. ¿Entendido? Este... Y entramos a la habitación y... Era como si hubieran puesto... Como si... Nosotros vimos que estaban los barandales arriba y pues la paciente estaba totalmente sedada. La paciente ya era lo que dice RCP3, que ya... Si caía en paro, no le vamos a dar reanimación. Sí, o sea, que ya estaba cerca de... Estaba más allá que para acá. Ajá. Entonces, era como si hubieran levantado a la paciente y la hubieran puesto en el piso. Porque hasta los tubos... O sea, está entubada y los tubos estaban así como si los hubieran agarrado y los hubieran puesto con cuidado. Y más por el peso de la paciente, ¿sí? Ajá, esto. Eh... No, no, porque para eso ocupas mucho personal del cual ustedes no cuentan. Pues son... Sí, o sea, claro. No, de hecho le hablamos como a seis, siete camilleros para que nos vayan a volver a ponerla arriba. Los de seguridad, ahí se pueden acalar, órale. Se armó la gorda. Y luego... Entonces, ya nos salimos todas desde la habitación y empezaron a salir anécdotas así de cosas que le habían pasado a compañeros y así. Y una enfermera de base que ya tenía mucho tiempo ahí, una roquería que tenía acá. Estaba bien curiosa esa chava. Este... Este... Ya, Wendy, bájale al... Puro veneno. Ando muy bélica, mamona, ¿eh? Agua de cena. Dame, tú estás pendeja, pero bueno. No, era bien inteligente. Pero ella me contó que en el piso de gine, yo no, ella no sabía que me había pasado eso. Había una paciente en una habitación que se había matado en la bañera. Sí, en la regadera. Este... Se resbaló con el champú. Por eso ya no hay. Por eso lo cortan. Todavía era para proteger a los pacientes. Y era una paciente que había tenido tres abortos. Eran dos abortos y un venoso ectópico que, pues, no pudo. Y que la paciente cayó en depresión y se mató ahí en la bañera. Tragando champú. Ya estuve más. Pues, sí. Como el champú, que no... No, pues, Wendy, ahora sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Wendy. Gran historia. Fuerte aplauso. Muchas gracias, Wendy. Gracias. Moraleja de esta historia. Compra champú, mierda. Siempre lleva tu champú. Siempre lleva tu champú. Lleva tu champú al hospital. Si te vas a matar, lleva tu champú. Lleva tu pinche champú. Pues, bueno. Vamos con el siguiente contador de historia. Vamos con el señor Alex Lazalde. ¡Uuuh! Como quieras, si te pasara la bendición, sí que... ¡Ah, güey! ¡Ada, picha Alex! Ajá, y esa borra, compadre. ¿A poco ya las vendemos? Nada, ya las vendemos. Por cierto, estoy muchas gracias a la gente que compró las calcomonías de Comedia Pornormal. Le doy un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por apoyarnos con este proyectito. Nada más para los que compraron, los que no pinches culos. Nah, si todo sale bien, en un futuro me ha hecho todo el pedo. Pero bueno, hay que empezar por los pininos, mano. Pues bueno, ¡Alex! ¿Otra vez de vuelta? Pues ya ves, güey. Ya ves que tú... Ya les agarré cariño, güey. Ya les ponía el asco, güey. No, nosotros igual, ya, ya. Ya te vamos a contratar, güey. Como contador. ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás, chiquitito? Ya tienes ratación venida. He hecho un par de manfloros, pero bueno. ¡Alex! ¡Ale, che, envidioso, güey! Ahorita que se quiera bajar, despídete bien. Despídete bien, mierda. Pues, Alex, ¿qué es historia? ¿Te pasó a ti o...? Sí, esta historia me pasó a mí. Chinga, cada vez se me están acabando mal las historias, güey. Ah, güey, pues allá... ¿Quién fuese el fex, güey, para que me sobraran las pinches historias? Ah, me pinche fex. Creo que yo ahorita ya trae así las de... Mi tía le dio gripa y la chica ya... Yo ahorita vi el fex. Mi tía vendía champú, güey. Vendía champú, güey. Y trasía enfermeras. Alex, adelante. Ah, bueno. Híjole. Esta historia me pasó a mí. Fue hace ya... Chingo de años, así lo voy a dejar, güey. En mi época todavía de estudiante. Ok. Cuando iba empezando la carrera. En aquella época tenía yo la costumbre por las noches de... Bueno, estaba en la facultad en la mañana y luego trabajaba por la noche. Perdón, antes de empezar. Cheve, no te persigo. Ya que estás chingue y chingue, güey. Bueno, está bien. Aprovechando duda, ¿qué facultad? Porque eso es muy importante. En ese entonces estaba en la facultad de comunicación. De la verga. Pide disculpas a tu papá. Fíjate, de hecho, mis papás no sabían que estudiaba ahí, güey. No mames. Bueno, bueno. Yo también se los hubiera ocultado. Pero bueno. Estabas en la facultad. Y sí. Y acabaste la escuela tú, güey. Ok. Hasta actualidad. Nada más para aclarar, güey. Antes ya había acabado yo otra carrera, güey. Ah, bueno, bueno. Yo es filosofía y letras. Psicología, pa' ahí. Pero bueno. No, de hecho, estudié químico-farmacobiología, güey. Ah, no, me tuvieras quedado ahí. No, qué chingadas. Es el peor trabajo del mundo, güey. Sí, te lo juro, güey. Química-biología. Es que yo entré a química pensando, ah, voy a ser como Breaking Bad, güey. Voy a cocinar, güey. Y no, resulta que eres un pinche Agudines más, güey. Llenando exceles, güey. Te escuché enojete. Say my name. Alex. Alex. Sí, güey. Nunca me pude agarrar un buen apodo, güey. Llen Alex, güey. Pero bueno. ¿Estabas en la facultad? Oye, estaba en la facultad. Y como buen comunicólogo, pues era también becario, güey. Entonces, estudiaba en la mañana. Y luego en la noche trabajaba como recepcionista en la facultad de psicología de la misma universidad. Pero luego llegaba a mi casa ya como a las 10, casi 12 de la noche. En esa época, porque te estoy hablando hace un chingo de años, güey. Tenía yo la costumbre de que llegaba por la noche y me conectaba a Skype a hablar con mi mejor amiga, güey. Y platicábamos y cotorreados. No, no, soy mi mejor amiga, güey. Es más, me atrevo a decir mi hermana, güey. ¡Hostia! Te lo juro, güey. Mucha sí, sister, yo te entiendo. Niégalo, niégalo. Aquí está. Ah, qué perfecto, muy bien, muy bien. Más que mi hermana, mi sister, güey. Ok. Oye, tenemos la costumbre de... Déjate querer. No, no, jalo, güey. La quiero un chingo, güey. Ok. Bueno, ya, pero sí, discúlpame. Empezamos a agarrar la costumbre de hablar por Skype en las noches porque ella también estudiaba. Entonces, dejamos de frecuentarnos un rato, pero dijimos, no queremos perder la amistad. Empezamos a hablar por Skype y que estaba de moda en ese entonces. Claro. Entonces, yo tenía la costumbre de llegar a la casa ya casi a la medianoche. Prendía Skype y estaba la llamada. Como obviamente era estudiante, pues no me alcanzaba para comprar unos pinches audífonos, güey. Y no vendían audífonos en el Oxxo en esa época, güey. Susei con un chico de interferencia, así como... Sí, eran unos pinches audífonos de tres pesos, güey, que vendían. ¿Los del Oxxo? Sí. No, te digo, no vendían audífonos en el Oxxo, los pinches Bowin o no sé cómo se llaman esas mamadas. ¿Los de 20 de Morelos, pa? Sí, que te vio la oreja. Sí, güey. Te penetran, güey. Que nomás te alcanza para dos estaciones del metro, güey. Y ya, con eso tienes. Te los pones, tú ahí los conectas. Hola, pinche putita. ¿Qué onda, mijares? ¿Qué onda, mijares? Ok. Entonces, por lo mismo, pues yo prendía la laptop, güey, nos conectábamos, llamábamos, pero siempre lo tenía como que en altavoz, digámosle, ¿no? Y yo andaba haciendo acá alguna otra pinche mamada, cuantorreano, güey. ¿Te gustaba presumir, te gustaba presumir? Porque, pues no, güey, era una pinche HP, güey, Alaska, no me acuerdo, madre mía. Es más, era una de esas... Ya ves que tienes hermanos mayores que te van heredando la ropa, güey. Esta también era de un tío que se la heredó a un primo que me la heredó a mí, güey. Entonces ya ni le servían las pinches teclas, güey. Pero yo la tenía conectada a un teclado. Ahí estaban mis primeros pininos de streamer, ¿no? Total, yo tenía mucho esa costumbre. Pero hubo una ocasión, y de hecho esto era lo que te platicé, que te decía que la quería contar en el live, güey, pero que mejor me la traje para acá. Sí, qué guapo. En el cual, no sé si catalogarlo como tal, alguna situación que me pasó una vez en una parálisis del sueño, porque no sé si llamarla así. Ok. Llego yo en la noche a mi casa, que es del banco. Entonces le digo, ¿sabes qué, güey? Ando molido, güey. Hoy no tengo ganas de nada, güey. Me quiero llegar a dormir, güey. Ando fumigado. Llegué, no saludé a nadie. Llegué a la casa, ya no estaba nadie despierto en ese entonces. Como era estudiante, obviamente vivía con mi mamá en aquella época. Entonces llego. ¡Ya dile, güey! ¡Ya dile, güey! ¡No, no, no! Es que estaba siendo un pendejo, me da pena, güey. Es que ando como pulpa, bien molida. Por eso no le quería decir, güey, perdón. No, mamá. Es que me dio risa. Pero sabía que estaba un pendejo el chiste. ¡Ya! El chiste, no el que lo cuente. No, también, güey. No, no, no. Pero estaría de más. Que no te dé pena. No se pene. No, eso te dedicas, güey. Total, güey. A contar chistos de la verga. Y te pagan, güey. ¿No, mami? ¿Era? ¿Era? ¿He logrado? Y me dices a mí por ser estudiante de comunicación, güey. ¡Chinga, madre, güey! Pero bueno. Bueno, llegaste. La casa ya está todo dormido. Llego a la casa. Hoy no me voy a conectar. Hay que me la disculpen. Pero me quiero dormir. Entonces... No, me caí tan bien, dijiste. Sí, dije, no. Entonces me acosté en mi cama. Que es su cama, güey. Ah, no se ve eso. Llovía, ¿no? Ah, pues porque no te cotorreas. Alejandro, cámate, por favor. No, aquí no. Pero es que va a pensar la gente luego. Luego, 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 güey. Oye, me acuesto en la cama, güey. Pero no, no, no me dormí. O sea, estaba en ese entonces de que digo, me quiero quedar dormido, pero todavía traía un chingo de cosas en que pensar. No me podía dormir. Y en eso digo, estoy en ese momento en el que apenas me estoy como que empezando a quedar dormido, güey. Y tengo esa pinche costumbre de hace muchos años de dormir con todas las luces apagadas, güey. Que todo esté en silencio, puerta cerrada, la chingada. Sí, como un adulto. Como una persona normal. Una persona. Tengo esa rara costumbre de que es dormir en una cama. Tengo esa rara costumbre de escuchar Slipknot, güey. No sé si conozcan los colchones van arriba de la cama. ¿Spring Air? Me estoy empezando a quedar dormido. Apenas estoy cerrando los ojitos. Así bien de que ya, a la chinga, hasta aquí llegó este día. Y escucho que alguien adentro de mi cuarto se ríe, güey. Escucho una risa. Más o menos, ¿cómo, compadre? ¿Cómo fue la risa? Así como esas las... Porque hay unas así de jiji, jiji. Otras de gorda. Casualmente soy experto en risas, güey, también. Casualmente. Hay risas de gordo. Sí, güey. Mi maestría en comunicación fue de risas. El doctorado en risología, güey. Hubo este marranazo de qué. No, o sea, sí escucho una risa como muy burlona. Pero lo que me sorprende es que era muy fuerte. O sea, de que se escuchaba como si hubiera alguien en mi cuarto. O sea, como para despertarte. O sea, un vato cagapalo de de veras. Un Víctor cualquiera, güey. Haz de cuenta. Y esa es otra. La risa era de adulto, niño, niña. No, era como de un adulto. Era como de una persona... Un vato. Sí, era un vato, güey. Bueno. Escucho esta risa. Y pues obviamente inmediatamente me despierto. Y empiezo a voltear a ver a todos lados. No hay absolutamente nadie en mi cuarto. Y digo, chingada madre. Si ando muy cansado, ¿no? Me intento volver a quedar dormido. Y vuelvo a escuchar esa risa, güey, otra vez. Y digo, chinga. Para esto, cuando yo llegué. Como obviamente era una casa. Pues digámosle de interés social. Claro. No tenía yo este privilegio de la gente blanca de tener un enchufe cerca de mi cama, güey. Entonces mi celular... Tenías como siete así. No, estaban todos. El único enchufe que tenía en la mano estaba cerca de la puerta. Entonces como yo llegué y casi no traía piel en el celular, pues ahí lo deja cargando uno toda la noche. Más con la pinche alarma de esa de... Te tienes que despertar en tres horas, ¿no? Entonces era pararte de tu cama hasta donde estaba el enchufe. Hasta mi celular, güey. Y dije, chingada madre, lo dejé hasta allá, güey. Entonces digo, nada, nada, estoy pensando cosas. Me intento volver a quedar dormido. Y vuelvo a escuchar la pinche risa. Digo, ok, esto ya fue too much. Me quiero parar a agarrar el celular como para aluzar o prender la luz. A ver qué chingosa está. Y no me podía mover, güey. Ah, mamá. Ahí es donde yo digo, no sé si... Ahorita estamos platicando echando un cigarro. No sé si se pueda catalogar como parálisis del sueño. Porque en ningún momento me dormí. O sea, estuve consciente todo el momento. ¿Es eso la parálisis del sueño? O sea, tu cuerpo está muerto. Ah, cabrón. Bueno, no muerta, no muerta. Tu cuerpo está todo pendejo, tirado, pudriéndose. Tu cuerpo ya está dormido, por decirlo. Tu cerebro sigue aquí. Pues ya estaba duro, güey. La parálisis del sueño, si... No me corrija aquí la colega Jessica. Porque yo no estudié psicología, ¿no? Y lo que recuerdo, lo que recuerdo es que es como un desfase, güey. Ok. O sea, cuando estás como muy cansado, pues tu cuerpo y tu mente van sobre una misma línea de descanso, güey. A veces cuando estás con mucha mierda en la cabeza, tu cuerpo se va como más... Se adelanta más que tu mente, güey. Ok. Explicado como... Gros amor. Y la verga y los moris. O sea, es un desfase, güey. Donde ya tu cuerpo está más adelantado que tu mente en la cuestión de descanso. Entonces, a veces tu mente está un poquito más lúcida o más despierta, pero tu cuerpo ya está hecho cagada, güey. Ok. Y eso pasa cuando tienes jornadas así como las que tú dices. Sí, sí, sí. No, sí estaban pesadas en aquella época, güey. Lo que sea cada quien. Sí. Entonces... Sí, güey. Si estudié mierda. ¿Y qué chicas haces aquí, güey? Pues no. No estudié tan bien. No estudié tan bien. Quiero aclarar, güey. Oye, en total, digo... No, pues déjame paro por el celular. Pero no me podía mover, güey. Y estaba todo mi cuarto oscuro. Pero tenía... Pues no tenía cortinas. Entonces, entraba como que la luz de fuera, güey. Pues era estudiante. Sí, sí, sí. Porque la cortina era la puerta. ¿De qué se le barincha la marra? ¡Ya me voy! Y la azota, ¿no? Chico, villoso. Y la vas volando a la vez, chico. Y no me abre. Se pegó una cálcava. ¡Abre la puerta! Se la va a pegar ahí. De hecho, es la cortina con un print de puerta, güey. Oye, como no tenía cortinas en la ventana... Bueno, la verdad, también teníamos poco que estábamos viviendo ahí, güey. Y yo no sabía, aunque vivía con mi madre. Pero antes de vivir ahí con ella, yo vivía solo. Entonces, me acababa de cambiar ahí. Y era como que, pues, tus gastos son tus pinches gastos, ¿no? Cada quien lo suyo, güey. Y yo no sabía hasta que me independicé. Güey, qué caras son las pinches cortinas, güey. No mames, güey. Las almohadas. No, que sí, güey. Es como las primeras cosas que empiezas a valorar cuando te independices, ¿no? Cortinas, almohadas y el queso manchego. ¡Ja, güey! ¡Pinche madre, güey! ¡Cien balas, güey! No, 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 güey. Qué chingados, güey. Y una vez en el feo las enchiladas. ¿Sabes qué, güey? Los Q-Tips, güey. ¿Cómo cuestan, güey? Oye, sí. También. Pero ya bien señoras. No, güey, güey. No es como antes. No, pero en Esmar, güey. Está en las... El encendedor es esa pistola para la estufa. No, hombre. Carísimo, carísimo. Ni que faran los cosas fantasmas, ¿yo, güey? Pero bueno. Entonces, ¿no tienes cubija? No. Digo cubija. Cortina, cortina, cortina. Dormías, dormías en un cartón. Me estás diciendo tú. Me tapabas con una pizza, güey. Ponchó un pelón, ponchó un pelón. Mataste a tu perro para agarrarlo como almohada. ¿Me quieres decir? No, de hecho era pura ropa de esas que no doblas, güey. Que está arriba de la cama. Esa era mi cubija, güey. Sí, sí, sí. Te tapabas con la toalla bien húmeda, compadre. Que te tenías que hacer bolita, güey. Porque no te alcanzan los pies, güey. Así, güey. Se nota gente morena, güey. No, no, este pinche color nunca va a mentir, güey. A huevo, que no es la pasión, güey. Es el sol, es el sol. Oye, como no tenía cortina, entraba un poco de luz de afuera, así de la luna, no sé, lo que le quieras llamar. Entonces, no estaba a penumbra total. Se alcanzaba a vislumbrar. Entonces, yo sigo escuchando esta pinche risa y empiezo a voltear por todos lados. No me podía mover, pero sí podía mover la cabeza. Ah, cabeza, eso está raro. Sí, eso me hacía muy raro, güey. Entonces, digo, chinga, ¿de dónde viene esa pinche risa? Y en eso, güey, pues como cualquier cuarto, ¿no? De cúbico. Escucho la risa en una esquina en el techo, así donde está la pared, güey. ¿Hace cuánto esa pinche esquina? Ahí escucho la pinche risa. ¿Del lado de tu cama? No, no, no. Del lado cercano a la puerta. Ah. Hace cuenta, mi cama estaba aquí, güey. La puerta estaba allá. Hacia arriba en la esquina. Ahí escucho la risa. Obviamente volteo. A pesar de la poca luz que había, yo alcanzo a ver que no había nada, güey. O sea, no había absolutamente nada. Y me le quedé viendo, pero no sé si alguna vez te ha pasado esta pinche sensación, como cuando alguien te está observando. Que sientes que te ve. Que sientes que alguien te está observando. Y yo digo, chinga, estoy perfectamente. Ahorita está bola de huevo. Un verbo, la siento. No, no se sin ofender. Pero siento que alguien me está observando y digo, chinga, pero estoy completamente consciente y estoy observando dónde escucha ese sonido y veo que no hay nada. Me le quedé viendo. Para mí el tiempo ahí realmente no sabré decirte cuánto tiempo pasó, pero me le quedo viendo perfectamente. Fijo, fijo. Sí, así de que, a ver, ríete, puto. Bueno. Esos son huevos, güey. Lo quiero saber. Alex, tú que estás paralizado completamente, ¿cuál era tu postura? Era de tirar bregas con los dedos del pie. ¿Qué onda, güey? ¿Eh? ¿Mierda? ¿Te pinche pellizco qué a la verga, no? O sea, ¿cuál era tu postura ante eso? ¿Voy a verlo para como convencerme que no está pasando nada o a ver qué pinche verga es, no? No, no, más bien era como que... Un cabezazo va de sisú, así. Sí, así, ahora de puto. Me vas a expulsar, pero gané. Que al otro día, a los días, digan, lo mató a orejazos, güey, así. No, o sea, yo no me pedía, pero estaba en una posición normal en la que la gente se suele acostar, ¿no? Como si usted era muerto, ¿no? Sí. ¿Cómo? Eh, pies para arriba, brazos cruzados, güey. Yo digo, no sé cómo duerman ustedes. Molas, principalmente, ¿de qué bolas? La gente no duerme así. Yo tenía un compa que así dormía y neta lo vi a dormir y lo que le quería pegar, o sea. O sea, dormir boca arriba con las manillas así, güey. Sí, güey. ¿Eh, carnal? Si ya te quieres morir, date. Ya tienes 50 años, es que... Oh, güey. O tal vez solamente tiene gastritis, güey. Pones dos almohadas y te acuestas. Cólicos. Ya Chile le daba una cuerda, ten, compadre, ya, güey, ya. Nah, güey. Yo duermo así como Woody, todo tirado, nomás así, güey, ¿no? Yo sí duermo con el culío para mí, ¿verdad? Pues ya me has visto, güey. Nah, ya, ya, ya. Ah, cabrón. Ya, ya me lo estrené, güey. En los viajes, güey. En los viajes de comedia yo duermo con el culío para mí. Así le dicen ahora, güey. Así le decimos ahora al sexo homosexual. Te vas con esto, con el chubo en el agua. Ahí viene que ahorita saliendo. Te vas con esto, con el chubo en el agua, compadre. En el ACVAL. Seis horas, seis horas porque era fin de semana. 750, la habitación sencilla, ¿no? Pero bueno, tú estabas retando o estabas nomás viendo para... No, solamente estaba viendo. O sea, no era porque, vuelvo, ni siquiera era algo que me causara miedo, pero sí como la curiosidad de qué chingados estaba pasando. Sobre todo lo que me extrañaba era que yo no me pudiera mover, güey. Porque te juro que lo intenté. De esas que le dices, pinche pierna izquierda, muévete. Y dice, no, a la verga, güey. Digo, bueno, pues no me puedo mover y volteo. Y me le quedo viendo a esa pinche esquina del techo. Esperando que se vuelva a reír. Y escucho de nuevo la risa, pero en la otra esquina. Y yo volteo igual. Sentía como que algo me mirara, pero no había nada. Y yo digo, ok, esto ya vale, güey. Entonces digo, chingada madre. Comienzo y dije, no, me estoy mentalizando, güey. Esto no está pasando. Y digo, voy a cerrar los ojos. Me voy a intentar dormir, ahora sí. A ver si a lo mejor se saca el pinche freno de mano. Ya no puedo mover, güey. No sé. Y me empiezo de que nada, no está pasando este pedo. Me empiezo a quedar dormido otra vez. Y escucho, pero ya no en el cuarto, sino hacia afuera del cuarto. Que empieza a balar una cabra, güey. Sí, es el meh. Y yo dije, ok, esto no es normal. Ok, vivo en Apodaca. Ah, sí, es normal. No, es martes. No, de hecho era viernes. Eso sí me acuerdo mucho. Era un viernes. Escucho que afuera del cuarto bala una cabra. Pero como por lo mismo que no tenía cortina, güey. Y a veces no tenía internet. Tenía la costumbre de ver hacia afuera. Y yo sabía que yo no tengo una cabra, güey. Como perro que le dejaron solo, güey. Así viendo, sin nada de entretenimiento, güey. Pero era viernes, güey. Probablemente la cabra quería. Vamos a mamá. Andaba bélica. ¡Veintisiete balados! Corrió tumbado, güey. Yo sabía, güey, que mi mamá no tenía una cabra, güey. Yo no tenía una pinche cabra. Y mi vecino de atrás, güey. Pues sí, de la casa que está justo detrás de la calle. Entonces, mi mamá. Yo sabía que no tenía una cabra, güey. Porque yo podía ver hacia su patio, güey. Sí. Es más, casi podría apostar que no vivía nadie ahí, güey. Pero eso sí no estoy seguro. Era podaca, pero tú ya estabas... No era tan rancho como para que hubiera una cabra. No, pues apodaca sigue siendo rancho, como quiera, güey. Te estoy hablando de esto que fue hace como 10, 15 años, más o menos. Ah, cabrón. Pero... Sí, no. No, de hecho, nomás había un pinche oxo, güey. Pero lo que sea de cada quien, güey. Era una colonia privada, güey. Esas de las primeras que... Privada de luz. De agua, vámona. Como cualquier colonia podaca, güey. Mi show. El unicornio azul. Y ahí está se le macalen, güey. ¡Hombre, güey! ¿Y la oferta? Entonces yo dije... Yo no creo que un vecino tenga una cabra. Aparte de que... Digo, si alguien tuviera una cabra de mis vecinos... Creo que ya la habría escuchado, güey. Sí, o sea, no es como que... Ese mismo día, a esa hora... Yo no sé si vendan cabras en la jungla de Timo o algo así, güey. No es una mascota común. Sí, no. No es como los hamsters, ¿no? Que te compras cinco. Se te muere uno y compras otra cabra, ¿no? Me los tiras a la pared. Entonces yo digo, chingado. ¿Qué chingado se está escuchando? Y me trato de convencer a mí mismo. Y me digo, a mí mismo, no estás escuchando nada, güey. Trata de volverte a dormir. Sigo escuchando a la pinche cabra, güey. Y digo, ya no le quise prestar atención. Dije, no, ya, a la verga, güey. Me voy a tratar de dormir. Estoy muy cansado. Estoy escuchando cosas. Ya este pedo está... Está de más, ¿no? Pasan los minutos y logro conseguir quedarme dormido. Me quedo dormido, todo tranquilo. Ya no pasa nada en esa noche, güey. Entonces despierto la mañana siguiente. Madreadísimo. Pero así, cabrón. Como si hubiera subido chipín, güey. Y como podrás ver, no es algo que tenga costumbre de hacer. No lo he hecho, no sé qué se sienta. Sí, no, 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 jamás, güey. Está cabrón, está cabrón. No, de hecho, yo veo a la gente subiendo chipín que en la mañana digo, un jalecito cabrón es. No puedes cagar toda la semana, güey. Sí, no, está cabrón, güey. Le dices un jalecito y vienes todo crudote, güey. En viernes, güey. ¿Qué mierdas? ¿Qué onda? Páquense a calar y abres una mironga. Domingo a las 9 de la mañana. Vamos para conectarla. Así te estabas todo berguiado. Me sentía muy cansado así, güey. Pero cabrón, me dolía el cuerpo. Como cuando haces un chingo de ejercicio, porque me acuerdo que en alguna época de mi vida hice ejercicio, güey. Así se sentía, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo sabía que en esa época ya no hacía ejercicio, güey. Entonces digo, no, pues, lo soñé. Todo este pedo, porque me acordaba perfectamente todo lo que había pasado. Dije, no, el chile lo soñé, güey. Total, era una casa de dos pisos. Bajo temprano a desayunar. Está la jefa preparando de qué el almuerzo. Y desde que llegué al comedor, yo sentía a mi mamá que andaba como que emputada conmigo. De esas de que la jefa no te habla, güey. Que nomás está haciendo su pinche desmadre. Es que le dijiste, ¿qué hay de comer empregoladas con queso de cabra? ¡Hala, verga, güey! ¡Ojalá, güey! Y birria, porque acabo de matar a una cabra que se metió a la casa. Güey, estaría con madre una birria, güey. Pero no, güey. Un clásico desayuno de sábado, ¿no? De que huevita con jamón, unas pinches tortillas. Pero yo la sentía a la jefa amputada, güey. De esas de como que no te quiere hablar, ni no te quiere ni decir, güey. Qué chingados pasó. Y yo dije, vergas, pues, ¿qué hice anoche, güey? Y en eso ya se sienta. Y la clásica de que te la suelta así en frío de, ya ni la chingas, cabrón. Y yo, ah, cabrón, qué pedo. ¿Qué hice, güey? Te cogiste una cabra. Que no le he chapulín a una cabra, güey. Pero yo no fui. Fue consensuado, güey. Oye, total. Dicen, no, ya ni la chingas. Y yo, ¿de qué mergas? ¿De qué pido perdón? Yo quería pedirle perdón, pero no sabía ni de qué, güey. Le digo, ¿qué chingadas hice anoche? ¿Qué pedo, güey? Y me dice, de que no, hombre, ya ni la chingas. Tú y Melda se pasan de verga los dos, güey. Y yo, ah, chingada, que yo extrañado. Dije, no sé qué pedo. Y, ah, sí, ya. Y Melda que vive en tal dirección. Y Melda que vive en tal dirección. Ah, y Melda, la que es Tauro. No, de hecho, es que descanse, güey. Se pa' la madre, güey. El punto es. Punto que me compas, mierda. No, pero bueno. Pues yo no creo en esas mamadas, güey. No sé ni qué sé yo, güey. Tú, jefa. Culo, al parecer, güey. Entonces me empiezo a regañar. Y yo, de que, no, perdón, jefa. ¿Qué chingados hice o qué pasó? Dicen, no, hombre, te mamas. O sea, es que ustedes no tienen conciencia. No se miden. Y yo, qué verga, sí sé. Dice, anoche me levanté al baño. ¿De qué me arme? Dice mi mamá. Me levanté al baño como en la madrugada. Pasé por tu cuarto. Y te escuché que estabas pinche platicando con Melda. Pero ya era bien de madrugada, güey. Y yo, cabrón, haciendo como recuento de los daños. Digo, ah, pero si anoche no nos conectamos ni platicamos. No hubo nada. Llegué derecho a dormirme. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, pasé por tu cuarto. Y escuché perfectamente que estabas tú platicando con alguien. Pero escuché que era la voz de una mujer, güey. O sea, yo escuché perfectamente la voz de una mujer que estaba hablando contigo. Y tú le contestabas. ¿No dijo nada de las risas? No, 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 no. Yo, de hecho, hasta le pregunté, güey. ¿Sabes que te dijera que estabas risa y risa? ¿Estabas cabra de risa? No, no, no. No me dijo nada de risas. De hecho, yo, como le pregunté, ¿qué estaban haciendo? Y yo decía, no sé qué chingadas estaban platicando así. Esa es la jefe de que, pues, me vale madre, güey. Pero que escuchaba... Pero lo que sí escuchó que me decía de que... Yo le digo, no, anoche no hablé con ella. No, 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 ni me conecté. No estaba hablando. Dice, ¿cómo chingados? No seas... No me quieras hacer pendeja, ¿no? Dice, yo escuché perfectamente. Pasé por tu cuarto y se escuchaba desde afuera. No abrí la puerta porque soy una madre responsable. Eso ya lo hizo mi hermano, bendito Dios, güey. Me quitó ese pendiente. Pero me dice, escuché perfectamente que estabas tú y estabas hablando con una mujer, güey. Y yo dije, jefa, le juro por Dios que yo no estaba hablando con nadie. No me conecté con nadie. Yo llegué derechito a dormirme. Ah, entonces la cabra me mintió. La cabra almorzando. La cabra de tu papá, güey. Guisándome a la cabra guisándome. No mames. ¿Cómo va a querer sus huevos? Es fecha, güey. Te estoy diciendo que eso pasó hace unos 10, 15 años a lo mejor. Que todavía mi jefa me la sigue reclamándola. De que nada, me... Y Navidad. ¿Te acuerdas, hijo de tu puta madre? Como no me dejaste dormir, güey. Sí, güey. Así que no, pero sí. Feliz Navidad. Te quiero mucho, mijito. Chicas a tu madre. No, ojalá, güey. Ojalá ya este podcast pegue algún día, güey. Ojalá. Toco madera. Hay que manifestarlo. No, porque sí le hablé, güey. Después del habla. Le dije, jefa, me invitaron a un like, güey. Me dice, ah, muchas felicidades. Me dijo, ya puedes venir a comer en Navidad. Ya huevo. Ya un pinche logro después de hacer comunicación. La cabra ya te va a recibir, güey. Bienvenido, güey. O la cabra era mi hermano, güey. Ya es un papá, güey. Qué padrastro, güey. ¿Qué onda, mijo? No, sería un cabrón en ese caso, güey. Pero total, me la sigue reclamando de que yo escuché. No me haces pendeja de que estabas hablando con email. Que la chingada, que no sé qué. Porque escuché perfectamente la voz de una mujer. Pero yo me acuerdo muy bien de esa noche. Le digo, yo escuché algo. Pasó esta situación. Mi jefa no me cree, obviamente. Lo que sea que aquí en Doñor Rosina es pendeja. Pero le digo, yo no hablé con nadie, güey. Y ella jura y perjura por la tumba de su próximo hijo, güey. Que escuchó que yo estaba hablando con una mujer, güey. Pero yo estoy consciente que no hablé con nadie, güey. Sobre todo por eso que te digo. No, yo si fuera tu jefa hubiera estado bien orgulloso de que, mijo, metí a una vieja. Hablo. Lo logró así todo jete. Estudió comunicación y habla con Rucas. El elegido. En teoría por eso estudié comunicación, güey. No, güey. Si hubo para encontrar a Rucas. No, sí, güey. No, es que en la conexión estaban con los ingenieros, güey. No, aparte en esa época no había Tinder, güey. ¿Qué más querías, güey? Con gente que cotiza. Sí, sí, sí. Lo que sea cada quien, güey. Ah, pues es cabrón. Pero eso fue lo que pasó. ¿Cómo ves? No, pues bueno, güey, Alex. Un fuerte aplauso para Alex con esta gran historia. ¿Qué aprendimos? No hablarle a la Imelda. No estudió comunicación, güey, ¿no? No, muchas gracias para Alex. Un fuerte aplauso. Ay, gracias, gracias, güey. Eh, comandan de energía, cabrones. Comandan, gente. A ver, todos. Vironga arriba, mierda, lo que traigan. Ah, ya casi nadie está tomando. Bueno, saludos a las tres personas. Gente, nos faltan dos historias. ¿Aguantan dos historias más? Sí. Bueno, y tengo una buena noticia. La mesa cagapalo ya se fue mucho a la verga. Eso es, eso es. Se fue a la verga porque les hice brujería. No, no es cierto, no. Porque nomás están cagando el palo y ya se fueron. Y es que entran, no, estamos fumando. Ya nos íbamos a reír. Yo no quiero ser tenosh porque yo no soy abusador, pero eran blancos. Eran blancos, eran blancos esas mierdas. Entonces faltan dos historias. Vamos a cerrarlas con fuerza. Están todos acá, ¿ok? Sí. Piste superman y amor. ¿Están todos bien? ¿Estudiaron y la verga? Bueno, es bueno. Vamos con el siguiente contador de historias. Ya una imagen aquí conocida de Comedia Paranormal. Que hoy le tocó un poquito ya en la recta final para cerrar fuerte. Sigue él y otra persona más que temerse aquí en el público. Entonces recibe con un fuerte aplauso el señor Fex Quiroga. Fex, bienvenido. Andas ahorita acá como Héctor el Fader, tú. Es que tenía que... Te voy a decir algo. ¿Qué tal noche tuyo? Me está con madre porque ya... Baila morena, baila morena. Ya está, ¿cómo se llama? La... Ya, ya, ya te sigue la gente en las redes sociales. Sí, padre. Andas muy reggaetón 2005. Bueno, deja tú, güey. Me dijo una doña que nos sigue ahí en Comedia Paranormal, para que sigan. Me dijo, ve de blanco porque siempre van de negro. Bueno, es que somos tripones. Es que, ¿cómo vas a explicarle? Nos queremos ver bien, señora. Señora, esos hombres tienen tetas, mujer, en el cuerpo de un hombre. No está bien. Quiero evitar que se me marque el pezón, señora. No es normal que se les note el tit, el fenómeno del tit. Por eso tienen que ir de negro. Mira, yo he hecho... Ah, si no, ya no era así lima, güey. Si te hubiera mamado de aquí. ¿Qué onda? Yo no me he visto de blanco porque sí se me marca el pezón. Y no tendría problemas si fueran asimétricos. Uno es más grande que otro. Estás... Y me da pena, güey. Vete a chingar, güey. También estamos, pues, con buen... Este tostón. Bulto. Tostonudos, tostonudos. Entonces, no, así de negro. Somos tostoneros. También para el público. Taponero, taponero. Así, cafezoso. Pero bueno, aparte lo veo bien de negro, ¿no? Entonces, ya era eso de vestirme blanco para poder dormir esta noche. Fex, tú eres ya, como decimos ahorita aquí con Alex. Tú eres una persona que ya te estás quemando las últimas. O esa historia ya es de las últimas o ya es del público. ¿Por qué? Si quieren que su historia sea contada, gente que no es de aquí, de Nuevo León. Quieren que su historia sea contada, pueden mandar la mensaje al señor Fex Quiroga. Así es. Y él las contará con su gran experiencia como contador de historias. Sí, ahí nos pueden... La mandan al de Comedia Paranormal. Y si la pasamos al Fex. Y sí, sí me la pueden contar. No me la pueden contar en un panteón. Ok. Nada más ahí. Ok, perfecto. En cualquier lugar menos en un panteón. Sí, por favor. Entonces, Fex, ¿esta historia es tuya? Sí, es mía de cuando me tocó hacer mi servicio social. Para entrar un poco en contexto, cuando terminas la carrera o estás terminando la carrera, depende de tu calificación, te mandan a una comunidad, a una sede, a una plaza. No mames así. A hacer tu... Sí, sí, depende de tu calificación. A pelearla, a pelear la plaza. No, o sea, a una sede, a una clínica. Entonces, la tirada es sacar buena calificación para que te quedes en la zona metropolitana. Eh, lamentablemente, yo tenía no muy buena calificación. ¿A dónde te mandaron, güey? Güey, deja tú, aquí es donde... Aquí en la escocés. Aquí es donde está el pedo, güey, de que hay que estudiar geografía de Nuevo León, güey. Porque yo pensé que doctor Arroyo todavía era Monterrey. O sea, sí es Monterrey, pero no Monterrey. No, no, sí es Nuevo León, güey. Sí, pero sí es Nuevo León. ¿Ves? ¿Ves? ¿Hay que estudiar geografía, güey? Te estoy diciendo que no le sé. Yo pensé que era un doctor. Pero está bien para arriba, ¿no, doctor Arroyo? No sé, yo no sé, yo sé que aquí es la tierra, ¿no? Estamos en México. Bueno, entonces, cuando literal te ponen un mapa, güey, y te ponen el número de la clínica. Bueno, la tirada es clínica. Ya cuando te dicen centro de salud, sabes que ya estás valiendo, madre. Ok. Es algo así como el tequila. Que es tequila y licor de agave. ¿Sabes de qué? Esta ojete. Bueno, haz de cuenta, tequila, licor de agave, y a mí me tocó Tonayán. Ah, ya. Alcohol de caña, alcohol de caña. O sea, estabas más abajo que un simiconsultorio. Casi, güey. O sea, nada más me faltaba yo tener la botarga, güey, para que fuera la gente. Ok. Entonces, para que lo entiendan, haz de cuenta, es hospital. Es hospital de especialidad. Hospital. Clínica familiar. Unidad familiar. Clínica. Centro de salud. Y sanatorio, güey. Entonces, me tocó un sanatorio, pero yo dije, achinga, está el doctor González, güey, eso es Nuevo León. Pendejo, güey. Era más... Cuando me dieron las indicaciones para llegar, me dijeron, bueno, vas a la central de autobuses, y yo, espérate. ¿Qué es eso? Yo, pura vida. Mira, para empezar, despídete de tu familia, ¿no? Te empaca, te despides. Algo que aprendí diciéndome esto es de cuando el camión te cobra más de 40 pesos, ya eres foráneo. Ya eres foráneo. Entonces, era más fácil llegar a Matehuala, güey, que llegar a doctor Arroyo. Entonces, ahí voy de pendejo a Matehuala. De Matehuala... Porque era más fácil y estaba lo contrario. Estaba chido porque en ese tiempo estaba en el modo del tribal, güey, entonces iba mucha gente. Bueno, entonces, de Matehuala agarrabas un camioncito, una tipo pecera, que te llevaba al... Entre los cerros, al pueblo. El pueblo se llamaba San Ramón de los Martínez. En ese tiempo, su población era de 350... 450 pobladores. ¿Y 430 estaban enfermos? No, güey, este... Yo dije, pues sí puedo con 430, pero no sabía a qué tipo de pueblo iba, güey. Entonces, sí tiene una altura, sí está alto, entonces el camión no sube, güey, tienes que caminar. Eso sí, güey, la Cheve nunca... siempre llegaba a la Cheve. Entonces, pedía... No, no eres mágico para ese pedo, güey. Eso es un pueblo mágico real, ¿no? O sea, hay aviones que la avientan así, güey. Cada mes, güey, tú tienes que bajar a firmar al pueblo, a la clínica más cercana. Se llama la supervivencia, güey. Y bajaba rodando, ¿no? No, entonces... No, pero de que entras a firmar y te aplauden todos. Sigue viva, sigue viva. Tenías que ir vestidillo y yo llegaba todo socio, güey, me da pena, güey. Bueno, eh... Tenías que ir vestidillo, pues ni me voy a ir en pelotas, güey. No, o sea, pero vestido con tu traje clínico, güey. Sí, claro. Llegar como el Terminator, vengo. Yo le iba a decir, güey, esta noche tú y yo, vamos a hacer maldades. Corre al lado. Entonces, güey... Con la Cintas y Néstor, el mar. Esta bola de recepción. No me importa que usted sea mayor que yo. Fíreme la... Fíreme la carta. Bueno, güey, esto... Si alguien trabaja en logística, en camiones, güey... Yo pensé que me estaban choreando, güey, los pinches dons de la carta blanca, güey. Porque me decían, sí le damos raite, pero no se puede ir en la cabina, tiene que ir colgado. Pues eso, caminar creo que está mejor, ¿no? Pues sí, güey, pero pues eran barrancos, güey. Ahí vas colgadillo y luego vestido de blanco, güey. Pareces tú la bruja, güey. Entonces ya después me dijeron... Me dijeron, no, es que si los de Central detectan más gente sentada, te lo bloquean porque es como si la secuestraran. Ah, ok. Ah, cabrón. O sea, está mucho mejor ir colgado de la tronca, así, güey. No, pues sí. Mejor me voy a amarrar en el techo. Ya después me dijo un compa que traje en Francia que sí, que sí los pueden bloquear así directamente. Ay, la verdad, amigas. Para evitar robos. Bueno. Ok. Entonces ya llegué al pueblo, güey, este, y me presentaron a la clínica, era una clínica muy modesta, bonita, de como 20 metros cuadrados, y ahí mismo un cuartito para vivir en ese año. Para ti. Ajá, en ese año que te tienes que quedar, pero pues Secretaría de Salud es chido y dijo, 10 meses para que veas que somos chidos. Claro. Entonces fue un señor, güey, a darme el tour por el pueblo. Entonces. Esta es calle, esta es tierra, bye. Acabo el tour, güey. No, pues más o menos ya, desde cuenta que todas las comunidades siempre tienen una persona por año. Siempre tienen. Entonces ya como que ellos mismos se organizan para los, pues las atenciones principales, güey, de la persona que va a estar a cargo de la salud. Entonces ya tenían, como que él es el señor coordinador y luego tiene sus achichincles, pero nada más había aquí la población, creo que eran 450, que se dividían en ancianos, embarazadas y adultos. Ok. ¿Niños no había que hacer? Casi no había niños. ¿No nacían o qué, güey? Ahí va, güey. Tranquilo, picho Víctor. Es que hay embarazadas y no hay niños, no me cuadroco, pare, no me cuadroco. ¿Te se acuerdan de acá en la pinche nariz, de acá? ¿Qué somos? ¿Ya nacen adultos o qué, güey? ¿Quién hace con pala y pico? ¿Qué onda? ¿Dónde está la chamba? Ya nacen con bigotillos. Nacen diciendo, yo me voy para el otro lado. Yo me voy para el otro lado. Yo me voy para los junaites. Para los junaites. ¿Luego? Entonces ahí va el don Luis. Viejito, güey, de esos viejitos que dices, va a ser mi primer paciente. O este va a ser el primero que se me va a morir. O tu mejor amigo, pues. Todo puede pasar, don Luis. Vamos a entablar esa... ¿Quién le dice? Nos vamos a ir juntos a este pueblo. Yo para mi casa, usted chingar su mano. Todo puede pasarse, ves. La clínica sí era de block. Pero sí había muchas casas, güey, que eran de... ¿Cómo se llama? Esa tierra que hacen así. Adobe. Adobe. No adobo. No adobo, sí, ya ya aprendí, güey. Adobo es el rojito. Adobo es el trompo, padre, el trompo. Adobo es el pollo, el que es el pollo. O por una clase de regios, ¿o qué culero? Ah, pues casas que no tienen cable, pero bueno. Bueno, entonces estaban las casas, sí, Víctor, de esas de tierra. Pero había gente de Francia que ya tenía block. Y ahí te iba diciendo, y pues te digo, era muy pequeño el pueblo y casi todos eran familias. No, pues ahí vive tal señora y esa señora, este, ella se va a encargar de la limpieza. Te iban diciendo, porque te ayudaban en la clínica, que limpiaban, que te organizaban el material. Este, incluso habían tenido cursos de gente, ah, mira, ella sabe inyectar, por si ya algún día no estás. Ella te puede, tú le puedes hacer jeringas y ella te ayuda. Sí, como, a lo mejor como el edificio más importante de un pueblo, pues el que le tiene más atención, ¿no? Para todo tipo de cosas. Pero, ahí va, el edificio más importante, güey, yo creo que era la telesecundaria. Porque era la única que tenía luz. No había luz en la clínica. O sea, si alguien se enfermaba de noche, güey, mamaba. Sí, güey, entonces, había así como que una planta, pero te decían, como ellos mismos, el mismo pueblo, tenía que proveerla, te decían, eh, o prendes el refri o la luz. Entonces, yo tenía que elegir ahí de que, o comer, que mi jamón, mi jamón swan que traje desde Monterrey no se me echaba a perder, o ver los Simpsons en DVD, porque era lo que llevaba. Madres, güey. Pero ya de repente. Pero ahí vivías, dijiste que ahí vivías. Sí, te tienes que quedar, güey. Sí, Víctor, sí vive la gente en los pueblos. No, espérate, no, o sea, supongo que allá también hacía calorcito. Dormías y era abanico, hacía pelo, páy. Güey, te escuchas como un white sican en podcast. No. O sea, ¿cómo que nunca conocieron Houston? Es una macabra. ¿Cómo que no naces con visa? ¿Cómo que no tienen visa, güey? No, es que si me sorprende. ¿Se ha escuchado la frase, clima de rancho? No, no. Bueno, la frase, eh, pobreza extrema, güey, es eso, güey. No, pues de perdido sería que se dice adobe o gente. No, pero era de esos climas, güey, de que en la mañana un chingo de calor y en la noche un chingo de frío. Ah, desértico. Ah, está verga eso. ¿De dónde viene, güey? ¿Eh? No, no está verga. Tiene que ser templadito, así. Si no tienes luz, está bien verga. Si se está chido, yo me levanto a la tarde. Porque tú no te lo quitas con dos comijas y un puño, sí. Dos comijas y un puño, aplicas puño, te entrincas, te duermas. ¡Pum, güey! Ah, doctor. Esa es una buena vida. ¿Para el frío un puño o para el calor unas virongas? No, güey. No hay nada más. Entonces, íbamos caminando. Me iba señalando así, don Luis, el pueblecillo, güey. A mí esos hijos puños. Me dijo quién es la que la jalaba en el pueblo. No, entonces, me acuerdo mucho que decían, no embarace una de aquí. ¿Por qué? Los niños nacen adultos. ¿Y si nacen rucos, nacen rucos ya los morros? No, pues que era su tirada de las doñitas de ahí, de que la embarazara el que iba, el maestro, el enfermero, el doctor, para salir del pueblo. No ocupan comedia en tallapa. Capaz se queda el güey, en vez de sacarlo. Es de haber que llamar un comedia paranormal para un rancho, güey. Mi chiste, es necesario un bello. Y preñarla. Llegamos con un chingo acá de historias y de hijos, y de rucos. Todo el staff, ya. Ya corres a todos los de aquí. Ya me llame. Ahora le digo, a jalar. De repente le dice a tu ruca que tienes que ir una vez por mes. No me pa. Pero ya corres a los historias. No me pa, y me pasó, güey. Y este... Entonces, sí, me iba a presentar al pueblo. El pueblo, obviamente, era de terracería, güey. Te decía más o menos que para las 7 de la noche ya estaba oscurón. Entonces, me acuerdo mucho que te decían de que, no, pues tu lámpara es preferible una de... ¿De diábolos? ¿Sí le dice diábolos, güey? No sé. Diábolos, que es como... O la madrecita que la hace así... Y ya, da... La cuerda. Alguien debe saber ahí lo ponen. No sé de qué hablas, güey. ¿Qué estás sacando, güey? Su lamparita, güey, para presumir. Ay, perro. Como morrillo, así de que, mira. Entonces, te decían una de para no gastar pilas, güey, porque se gastan muchas pilas. Entonces, era así, güey, todas las casas de adobo y de unas de vlogs. Y al final del pueblo, güey, no lo pudimos recorrer todo porque me cansé. Pero al final del pueblo, güey, había una casa que estaba en merga, güey. Así, bien construida, güey. Y me dice, don Luis, esa es la del patrón. No quise preguntar patrón de quién ni de quién. Es el patrón. Es el patrón. Pero la historia... Tú no vas a decir, ese güey me queda toda madre. Ese güey es lo que ocupe. Díganle que puede llegar a la madrugada si quiere. Es la del patrón y te va a llevar muchos clientes. Entonces, era de un güey que sacaron del pueblo y ahí puso su casita. Rico, rico. Daba miedo cuando llegaba. ¿Te das cuenta cuando llegaba? Porque eran los chicos que tenían camionetas. Entonces, así transcurrió los primeros días. La ventaja de este pueblo, güey, es de que no había muchos casos así de patologías muy graves. Casi todo era muy simple. De caídas. Caídas de caballo, güey. Sí. Mordida de víbora. De arreas. Así. Y disfunción eréctil. No mames. Sí, siempre iban a pedir su pastillita azul. Y lo que te digo que había muchas embarazadas ahí. Me da miedo, güey. De que, oye, güey, pues... Cógeme. Acabo de salir, güey. Todavía no le sé cómo para recibir un huerquillo. O sea, ponle que sí, pero pues... ¿Aquí? ¿Dónde? ¿En la tierra o qué? Entonces dice... No, hay una partera, güey, en el pueblo. Entonces, me acuerdo que iba a la parte y decía... No, hombre, usted no se apure. Yo me encargo de todo. Ya me enseñaron cómo recibirlos limpio. Porque dicen que sea un cochinero. Entonces le dieron un curso a la señora de hacer acepsia. Cortar cordón umbilical para que fuera lo más higiénico posible. Porque te digo que bajar para Doctor Arroyo si era un pedo. Entonces me decía, usted no se apure. Nada más con que no venga de patas. Y yo, no, pues ahí está, güey. Entonces ella lo recibía, nada más con que el bebé no venga de patas. Pero, güey, me llamaba mucho la atención que cuando se aliviaban, le decía, ah, bueno, mi labor es hacer un control prenatal, estarles dándole seguimiento tanto a la mamá primeriza, darle las clases de... Las pláticas de leche materna y todo ese tipo de protocolos, ¿no? Sí. Pero de los bebés que... Del primero que fue como a las dos semanas, este... Me dijo, ese nació el día, de que no, pues ya, nació y como a los tres días se fueron, a los tres días yo la iba a consultar, me dijo, no, se va a ir a... a su pueblo. Entonces decía la señora, la partera que era muy común, que se fueran... O sea, que los bebés no los dejaban ahí, güey, si iban a un pueblo. Entonces yo dije, ah, pues, qué chingón, menos pacientes. Claro, pero... Ajá, estaba... Pues sí, en ese momento no lo piensas, güey, pero después dices, tráfico. Tráfico, sí, sí, sí. Pero no, decía que era muy común, que yo decía, no, pues es que la verdad, si no tienen luz, güey, cómo puedes mantener un recién nacido, sin todos esos servicios. Entonces se me hacía algo muy común, güey. Y después de ello, tocó que anochecía muy temprano, anochecía muy temprano, y era muy común de que, pues, la gente... Digo que era medio, no quiero decir cula, pero pues sí trataban de ahorrar más en lo que pudieran. Entonces en las noches era muy común. Todo, todo ya apagado. Es que no, no era porque quisieran, no era porque se oscurecía el pueblo. Pero sin velas. Bueno, salían con antorchas, güey. A la verga, güey. Salían con antorchas, entonces al principio sí me asustaba de que veías, pues, un montón de viejitos, güey, pasando con antorchas. Dices, ¿por quién van, güey? Y te rimabas, ¿qué onda? Yo también le quiero poner en su madre, güey. No, güey, entonces sí, se me culaba, güey. Vamos por ti, güey. Entonces yo ya, digo que estaba muy a... Como que dije, pues ya, güey, voy a durar aquí unos meses, voy a tratar de aclimatarme. Y empecé, la clínica se cerraba a las seis, pero yo salía, güey, a caminar o así, güey, ver el río seco, porque estaba seco. Porque para todo esto había sequía, güey, entonces por eso se me hacía muy normal que se llevaran a los niños. Entonces, en lo que voy caminando, literal, güey, veías que pasaban antorchas. O sea, gente con antorchas, güey, pero caminando... Sí había niños, güey, pero ya un poquito como que más pubertones, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Entonces pasaban así, ¿no? ¿Tiene condones? Siempre pedían condones. No los sabían hacer, no los sabían usar, pero se los pedían. Entonces, en varias ocasiones, güey, pues veías a la gente. En una de esas, ahí me tocó ver como que a lo lejos tres antorchas prendidas. Y dije, no, pues han de ser... Rucos. Ajá. Gente crendona, ¿no? Porque si se veían muy lejezones. Pero de repente las... ¿Iba gente a coger así el monte con antorchas? Pues no sé, Luis. Porque qué verga, ¿no? Pero qué romántico. Entonces, las antorchas, güey, pues tú veías que se movían así, ¿no? Normal. Entonces yo veo que las antorchas se... O sea, se mueven así, güey. En ese tiempo no le tomé mucha importancia y dije, estás haciendo maravanas. Pero la parte era, güey, al siguiente día... Está estudiando para hacer tragafuegos en Morelos, ¿no? Me voy a la ciudad a triunfar. Y... Después... Al siguiente... De esas mismas semanas... Todo esto que te platico te lo estoy simplificando, pero fueron varias semanas, ¿no? Que viste ese tipo de fenómenos, ¿o qué? Pero pasaba... ¿Alguien te dijo algo más? Ahí va. La partera, güey. Para mí era una partera simple y común. Este... ¿Qué tiene que ser? Ay, viejo Maguán estudiado. Pues ahí va, güey. Este... De repente íbamos a decirle que no, pues es que traigo empacho, güey. De que no, pues aquí se sume. ¿Cuánto tiempo lleva así? No, pues un mes. ¿Por qué no viene? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no consultas? Y dice, no, es que... Doña Tal me hizo no sé qué y estaba bien, pero otra vez me volvió y ahorita no está. Y yo como... Ah, la partera. Dice, sí, la bruja. Ah, ya salía yo. Entonces era como que la bruja del pueblo, güey. Pero... Pero pues sí. Tú no preguntas si es de las buenas o de las malas. Entonces de que... ¿Y si la guisa o no la guisa? Pero yo sí tenía mucho... Rayado tigre. Oiga, hije. Americanista. Te muevo de aquí. En ese tiempo, güey, también iban a checar gente a la clínica para surtir medicamento y todo. Entonces subió uno de los doctores encargados y me dio ahí varios consejillos, ¿no? Este... Uno de ellos fue de que, oye, ¿sabes qué? Al pueblo le hemos dado varias clases porque los tratan de adaptar para la vida cotidiana o sobrevivir a ellos porque no se van, güey, del pueblo. Entonces el pueblo crece. Entonces les dieron como que cursos de pasteurización, de... Cuidado de los animales para poder matarlos y que sea la carne higiénica. Claro. Les pusieron un molino para ni que está mal y varias cosillas, ¿no? Claro. Y me dice el doctor, oye, nada más como consejo, la raza no pasó el... el de pasteurización ni el de animales. Entonces cuando te traigan comida, pues no te la comas, güey, porque ellos ya están acostumbrados, pero tú no te vas... Tú te vas a cagar todo. Ajá. Entonces, güey, ya ves que había... Para dentro. Para dentro. Ya ves que había una persona dedicada a cada... a cada cosa. Había varias doñitas que por día te llevaban la comida, güey. Que se la recibías, pero pues... Sí, por cortesía. Por cortesía. Güey, llevaban unos pinches asados de puerco, güey. Así de ese... De ese chilito que no ves así... Puro líquido, güey. Se ve así como que... Cremosito, güey. El arrocito. Veneno para el... Frijolitos, güey. Te lo hubieras chingado a pesar de saberlo, güey. Güey, y luego quesito encima, güey. Y te lo ponían ahí, güey. Y yo subiendo de lonches y manchichando, güey. Entonces, yo todos los días, güey, tenía que tirar esa comida, güey. Y daba cosas hasta que... Un día, güey. Ok, sí, sí. Pues ya me la comí, güey. Y valió verga. Valió verga feo, güey. Nunca había tenido una diarrea tan fea en mi vida, güey. Pero eso te la mandaba la señora esta, la bruta. No, no, no. La mandaba a las personas, pero ahí voy, güey. Y esa es la historia de miedo que tiene un pinche diarreón de puta madre y se te volteó el calcetín, ¿o qué, güey? Y ya, muchas gracias a todos. No, yo me la comí, güey, porque ya estaba harto de comer eso. Entonces, comí puerco, güey. Empecé con mucha calentura, güey. Muchísima calentura. Entonces, ya yo sabía lo de la señora esta. Y sí iba a ayudar, pero lo que me dijo... Ah, le comenté al doctor y me dijo, oye, pues habla con ella. Si está atendiendo gente, no hay problema. Son sus creencias. Nada más asegúrate que no vaya a ser algo pues que vaya a ser contraproducente de la salud. De que, oye, ¿sabes qué? Si esta hierba es alérgena y luego es alérgico a un medicamento... O sea, para la masculina ese pedo. Entonces, yo le quería preguntar de que, oye, ¿y qué pedo? ¿Qué usa? Entonces, en esa noche ya me... No, era tarde. Era tarde para noche. Me dijo, no, es que no, no se apure. Yo, o sea, uso de que manzanillas y cosas así. Pero aquí a la gente, pues, cree muchas cosas, pero no se preocupe. Unos vergazos. Y ya me dijo, oiga, ¿y no la han asustado en la noche? Le digo, no, ¿cómo? Y dice, no, pues, ya me explicó, güey, que había brujas, güey, en el pueblo. Y que por eso... Las antorchas que viste, güey. Por eso a los niños chiquitos se los llevaban, güey. Ah. Aparte, a los lejos de ellas. Ajá. Giro de tuerca, ¿vieron? ¿Eh? ¿Eh? Pero... O sea, que lo de tu caga fue algo gratis. No, ahí va. Después de eso... Fue para distraer del giro de tuerca. Después de eso, te digo, como ahorita decías, ¿cómo podías dormir, güey? Lo que yo hacía es que esa noche que consumía ese producto, güey. Güey, deja tú, no hay... O sea, yo era... La clínica era el único lugar que tenía... ¿Cómo se llama? Tinaco, güey. Ok, ok. Yo sí tenía Tinaco. Llovía de volar, lo abrías, güey. ¿Y qué te decían entonces de las brujas, güey? Ah, este... Que se veía las antorchas no más cercana. Y ahorita hablando, cuando nos han mandado ustedes bonito público historias de brujas, siempre coinciden en eso de las antorchas. Incluso... Luces, luces. Yo tengo una así que son luces blancas. Ajá. Luces. Que se mueven. Entonces, en esa noche yo tuve mucha calentura, güey. Y empecé a experimentar, o sea, pues, alucinaciones. O sea, esta es mi parte lógica, güey. Porque no quiero pensar que fue de verdad. Ahorita que comentabas cómo era la manera en la que yo dormía, abría la puerta del consultorio, güey. Para que trara airecito. Entonces, es un... Es un rancho, güey. Entonces se escucha mucho animal. Entonces, güey, había como cencerros. En una de esas noches yo me siento así en la clínica para que me diera aire porque me sentía muy mal. Veo que empezaban un cerdo, güey. Bueno, yo vi primero un cerdo, pero escuchaba la campana y empezaron a salir muchos... O sea, animales, güey. O sea, caminaban. Pero era normal que había animales. Pero eran muchos, güey. Muchísimos. Todos se iban así, güey. Como caminando, güey. Hacia... Percibiendo como una cabra. Como los Power Rangers, así los... Sí, o sea, como desfilando, güey. Lo extraño, güey, es que... No sé, o sea, yo me quedé a chinga. Y ya poniéndoles más atención, no sé si mi misma fiebre o así, güey. Veía que unos caminaban como parados, güey. Como aquelarre, se le dice. Pues no sé, güey. Pero iban así como... Entonces, cuando vi ya que eran como perros caminando así paraditos, güey. Yo cerré la puerta y me obligué a dormir, güey. Dije, este pinche asado de mierda, güey. Al siguiente día yo le cuento la... La historia a la bruja. A la bruja buena. Me dice, ah, sí. Nada más, no persigas a la cabra. Déjala que se vaya. No, nunca vayas a donde va la cabra. Va a terminar en la casa del Alex. Va a terminar en la casa del Alex. Al siguiente día... Vas a terminar en la podada casi la perra. Está ojete. Aquí está mierda, allá está ojete, ¿no? No la sí. Preferir el infierno, mijo. Entonces, mi luz tienen. Aquí tampoco. Entonces, me decían, no, nada más no sigas a la cabra. Y yo, o sea, cuando me dijo eso, yo el primero que había visto era un marrano, güey. Entonces, no sé si te digo que me sentía mal. Y dije, ah, la verdad. Bueno, el siguiente día, güey, si has escuchado cómo hacen las cabras, güey. O sea, los ruiditos. Y que parece que si te pones así ya pensado, parece que artículo, güey, o sea, como que dicen cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A la verga. Skype, conéctate. Yo he escuchado a los marranos que le hacen Buenas noches, escosé. Entonces, güey, esa noche, te digo que yo se llevo fiebre, güey, porque, o sea, no se me bajó ese pedo durante como una semana, güey. Entonces, igual yo, por ese miedo, dormía con la puerta cerrada. ¿Pasó algo más después? O sea, escuchaba que decían como que ayuda, como que ayuda, como que ayuda. Entonces, era muy común, güey, que en la madrugada llegaran a la consultoría a tocar la puerta como así, como, de esas tocadas que dices, ya se murió alguien, güey, de que, de que dices, ya madre, alguien del pueblo, güey. Entonces, yo escuchaba como que pegaban, pero no tan fuerte. O sea, de la emergencia, doctor, emergencia. Entonces, yo me asomaba, güey, fui a abrir porque dije, no, pues es una emergencia y estaban dos cabras, güey, en la puerta del consultorio. Te doy cuenta que está el consultorio, jardín y una reja y estaban ahí las cabrillas. Y dije, pura verga, es que es algo. Me regresé y me fui a dormir, güey, pero te doy cuenta que donde estás, este, te digo que era un pasillo todo corrido desde el consultorio y hasta el ver atrás un cuartito estaba una cama y nada más, este, escucho así como que pegan al vidrio, güey, y donde me alcanzo a sumar, güey, estaba la cabra sumada, güey. Y lo que hice, güey, fue que le dije a... Barbacha el otro día, ¿no? Le dije a la, a la, a la esta, de que oye, este me dice, no, nada más no les abras. Y pues ya, güey, pedí mi cambio. No me lo dieron, tuve que aguantarlo. Diez meses duraste ahí. No, sí me dieron, o sea, a los seis meses me fui porque hubo sequía, güey, entonces no eran condiciones para estar ahí. Pues un fuerte abrazo para Fex Quiroga. Y vamos a presentar al último comediante, cotador de historias de esta noche, recién con un fuerte abrazo al señor Julián Lang. Venga, vamos a cerrar fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias para Julián! Producción, ahí tendrán dos cervezas, tres, por favor. Tres acá para el señor Julián. En barra, tres cervezas. ¡Gracias un vergüenza! Julián, ¿cómo estás? Bastante bien. ¿Y tú, padre? Muy bien, muy bien, padrino. Bueno, Julián, ¿esa historia te pasó a ti? Sí. Ok, entonces, para cerrar bien y ya, este, armonizar el tiempo, vamos a directo. Adelante, Julián. Pues mira, todo el mundo tenemos el contexto de cuando creces tienes como tus juguetes favoritos, ¿no? O sea, hay un chingo de juguetes. Tu Woody, por así decirlo. ¡Ándale! El Woody. Sí, sí, claro. Yo, como morro del 2000, me gustaba un chingo Bob el Constructor. Me mamaba, güey. O sea, y soy abogado, fíjate. O sea, es una mamada, pero me mamaba Bob el Constructor, la verdad, muy bueno. El pedo es que... O sea, este criste los derechos de Bob el Constructor y criste para quitárselos a la verga como buen abogado, La verdad, yo, yo, mira, mamo al Bob el Constructor, güey. No, pues yo tenía mi colección, güey, o sea, como que tenía juguetes, pero como que los mandaba a la verga. Me gustaba mucho el Bob el Constructor y tenía, era una excavadora. Había también el... Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para los mensajeros que están en chinga. Uh! Están en chinga aquí apoyando. El pedo es que, pues estos juguetes eran didácticos, ¿no? O sea, son los que tú le picas y se mueven, o sea, como que si los compras a todos como que tienes a toda la saga y a todo el... Todo el lore. Todo el lore. Todo el lore. De Bob el Constructor. El pedo es que todos sabemos que estos juguetes no duran tanto, ¿ok? O sea, la vida útil de estos juguetes no, pues realmente... Es corta. Es corta, güey. Se acaba la pila y chingó a su madre. Ok, muy bien. Güey, estos juguetes nunca se apagaban, güey. O sea, de verdad, y fue muy extraño porque... ¿Qué edad tenías tú en el... por estas épocas? Tendría como tres. ¿Eres del 2000? Sí. No mames, güey. 17 de noviembre del 2000. Casi pegado al 2001. Pareces mi jefe, güey. La verdad es que... O sea, es que estás... Estás muy grande, güey, ¿no? Pero bueno. Sí, mido dos metros, güey. No, pinche vergón. Bueno, tú, vergón, continúa, riatudo. Ah, güey. El pedo. Señor Benas, puede conseguir esto. Ok, estos juguetes nunca se apagaban con todo el uso que les dabas. Sí. ¿Cuánto tiempo te duraron? O en qué momento te dijiste, ¿sabes qué? Pero en qué momento... Es que ahí va, güey. Ok. O sea, este no era el pedo de los juguetes. O sea, el pedo era lo que llegó con los juguetes. Ajás. Ahí va. Todo el mundo tenemos el contexto de las casas de un piso. Ok, estas casas de un piso donde viven las personas. Ok. El pedo era que estos juguetes, güey, como que jalaban en maquila doble turno. No sé, güey. Porque en la noche también pitaban, güey. Todo el rato, o sea, sonaban como si los estuvieran jugando. O sea, las mismas actitudes que yo tenía con mis juguetes en la mañana eran las actitudes que tomaban los juguetes en la noche, güey. O sea, era muy extraño. Ok. Terminó siendo dictador el Bob. Sí, güey. Era muy extraño porque sonaba, se prendían las luces en la casa. Como si hubiera alguien jugando con ellos. Ándale, güey. Ok. O sea, pero es que básicamente como que eran de mi edad cuando yo tenía tres porque hacían exactamente los mismos ruidos que yo. Los muñecos se movían igual que yo. O sea, el mismo patrón de juego que tú tenías se repetía la noche cuando tú ya estabas acostado. Exactamente, el mismo patrón. Entonces, esto se fue repitiendo con años, güey. O sea, te estoy diciendo que estos juguetes duraron de que yo los compré cuando tenía tres y pasó hasta yo tenía como nueve, güey, diez. O sea, estos juguetes duraron un chingo. Se aventaron dos mundiales los cabrones. Sí, güey. ¿Vieron el... Corea Japón y Alemania? No era penal, decían. No era penal. Corea Japón y Alemania, güey. Nomás vieron cómo nos llevó la verga en la selección. Güey, el pedo era este. Pues obviamente todo el mundo tomamos en cuenta de que las casas van creciendo, tú vas cambiando, guardas a los juguetes, ¿no? Como que los metes en el desván, así, parte de arriba. Todo histórico, Andy. Como Andy. Aquí, guardados, guardados. Ajá, guardaditos. Cambios, extraños, el pedo no fue ese, güey. El pedo es que yo le digo a mi mamá, oye, pues estos juguetes yo los voy a meter en una bolsa negra y la chingada, todo bien. Un día nos mudamos de casa, inclusive con los pinches juguetes, no duraron, o sea, los juguetes iban durando. Total. Un día se va la luz en mi casa. Para esto, los juguetes tenían un chingo que no se prendían. Ok, dato. Dejaron de prender en algún punto, se quedaron así quietos, ya no sonó nada, pues la pila se les llenó de sarro, entonces los tenemos que retirar. Ok, se acabó la vida útil. Entonces yo, pues les tenía mucho precio, mucho cariño, los decido guardar para, pues ya sabes, tienes este apellido. como recuerdo, la nostalgia. Nostalgia. Total. Un día viene mi abuela, se queda en mi casa, se va la luz, total, estamos nosotros, o sea, mi abuela se quedó con nosotros en la casa, mis papás salieron, total. Como les repito, se va la luz, no hay nada, está lloviendo, o sea, de verdad, el contexto estaba muy cabrón. Entonces yo estoy, estoy en la sala de abajo y empieza a sonar la pinche constructora cayendo de las escaleras, güey, así, pero mientras prendía la puta madre esa. No mames, ¿y luego? Entonces yo le, o sea, como que me asusto y yo digo, ¿qué es esa madre? Y veo que solamente son todos los monitos que yo había guardado así, güey, acercándose, güey, sonando, o sea, y, pues la mente sí me cagué, padre, o sea, de que sí fue, de que, güey, ¿qué es esto? ¿Y pasó algo después de eso? Me fui a limpiar. Así, güey, el pedo es, el personaje de la mierda, que güey, que yo en ese entonces me acuerdo que estaba de que, pues bien traumado, porque no mames, me daba mucho miedo, entonces, ¿qué haces cuando te da miedo, güey? Guardas a tus juguetes en un cajoncito, o sea, pues no, en un cajón, pero hace cuenta de que era una madre donde pones la tele que se cierra y se puede abrir a la mínima fuerza. Entonces le digo, los metí en el cuarto de mi abuela, tu abuela, ¡Ah! ¡El hijo! Le dijiste, ¡Pa' tres días que te quedan, Patricio! Le dije, que te cargue a la verga a ti, mi hija, el chile. ¡Yo te amaba, ché! Güey, los dejo ahí y le digo a la abuela, ¡Ey, estas cosas prenden! Le digo a la abuela, ¡Mamá, te vienes! Le haz un pat y la encierras, vaya abuela. Le digo, nada más, sordéate, duérmete a gusto. Como quiera, ya ni escucha. Abuela, te va a estar bien. Verga, suena nunca, ya le ha costado. Total, güey. Se vuelven a aprender los juguetes. Viejo ingrato, güey. ¡Hinche mierdota, güey! Luego, bújate. Güey, a mi abuela se le empieza a mover la cama, mamón. ¡Yo de la manera que quiero, ché! O sea, pero... O chileloch. O sea, Raúl, ¿eres tú, Raúl? No mames, güey. Entonces, la pobre abuela, güey. Sí, me pasé de verga. Mi corazón es su favorito, güey, al chile. Güey, el total que la abuelita se sordea padre y se vuelaba. ¡Ay, verga! Lo que no pudo hacer Alex, la abuelita, nada, me la vergué. O sea, lo que no pudo hacer... La abuelita, tengo 15 años sin sentir nada. O sea, lo que yo no pude hacer es a... Mi abuelita la agarró, se durmió y le jalaban las patillas, güey. Toda la... Te vas a dormir a toda la... Como terremoto. Y luego, güey, güey, amaneció con una colonia así en la panza del infonaví. La construyeron. Le acabaron del edificio aquí en el pinche Contempo, güey, que nunca se terminó, güey. Que le dieron a la vuelta H. von Payer ya donde le hicieron. Güey. Pero hasta qué más le decían. Total, pasa ese pedo. Y al final mi abuelita es Colón, así. Si no, es mi abuelita. Es el escocese. Güey, no ames. Entonces yo me quedo ahí y entonces como que pues ya pasé ese pedo, ¿no? O sea, como que ya empiezas a tú a hilar los cables de qué pedo, güey, está pasando aquí, ¿no? Claramente hay un problema. Entonces, yo, miren, deductivo desde morro, eh. Pasaron tres cosas y dije, ay, pedo. Y como... Te huela flotando así. Creo que está mal. Que el Bob haya salido cachondo y ¿por qué te lo llevas, mijo? Aquí déjalo. Son mis juguetes. Son míos. Güey, esos pinches juguetes. Bob y yo tenemos algo. El abuelo Bob, total. Pues, yo siempre amagaba. Échale más pala, métele más pala, Bob. Güey, amagaba con tirar esos pinches juguetes a la verga. Y tu abuela te paró, eh, ¿a dónde verga? Ahí va. ¿Qué te crees? Ponto, tienes el teléfono aquí, ¿va? Sí. Entonces tú dices, güey, voy a amagar, voy a tirar, ya los voy a tirar a la chingada. Total. Y los juguetes, abuela. Vas a buscar los juguetes, güey, porque sí los tenía pues lejos ya después de este pedo. Y cuando regresaba el pinche teléfono ya no estaba, güey. Se escondían para no ser tirados. O sea, yo creo que lo que venían, con lo que, o sea, es que fue creciendo conmigo la persona que jugaba también con los juguetes, güey, o sea, no sé, era muy extraño. O sea, tú, o sea, ahí te va, yo creo, bueno, ahí te va, pregunta, tú le dedicas esto más, más que haya sido que los juguetes tengan vida, que había una entidad que jugaba con ellos. Yo pienso la existencia de, obviamente, un fantasma, no sé qué verga sea, güey, que se divertía con esas chingaderas. Y con tu abuela. Exactamente, exactamente. ¿Tú crees que a esta entidad le cagó el palo a tu abuela por alguna razón? Pues yo creo que le gustó. Le gustó. Una entidad terminó siendo mi abuelo, güey. Le digo, jefe, ¿qué cree? De repente le decían, pinche macazo, puñetas, en mis tiempos, no. No, güey. O sea, pero se desaparecían cosas, güey, y si decías, ya no los voy a tirar, y lo que se desaparecían los envases de las caguamas del abuelo, yo pedo, güey, cosas así bien raras. Total, ya pasaron años de este pedo, agarré todas las bolsas negras, a la chingada las tiré, y al chile, güey, me pasé de verga, porque los juguetes... Verga a mi abuela. O sea, a mi jefa, güey. Estamos de acuerdo, güey, que los juguetes ya vienen poseídos. Ustedes lo saben. Son parte de este... Ustedes son expertos. Ustedes ya son parte de mi anécdota. A ver, Miss Warren, Miss Warren, ustedes ya saben qué pedo, ¿verdad? A ver, mis trejos. El pedo es, güey, que pasa un niño de la calle que claramente necesitaba juguetes. No, no vales para pura verga, Julián. ¿Se los diste? Sí, güey. Y aparte, un atunrancio. Bueno. No, pero te estoy... Se los vendí. Le tumbé los tenis. Los tumbé y los colgué del cable porque mi colonia no tenía... Él murió entre ocho pedos para las tortillas. No, me venga, me compré un churrumay. Y se de lo perdido no he encontrado. A ver, lo recibieron sin comida y avergazos en su casa, güey. Güey, total, la persona, el niño, se fue bien contentote porque tenía juguetes y yo... Chido, gracias, pero... El lado bueno es que mi casa estuvo bien tranquila después de ese pedo, güey. Sí, ese morro ahora se llama a Samuel García. Sí, güey, no le margen, la verdad. Pues bueno, la moraleja de esa historia es no que confieses en un mierda que te dé juguetes. O sea, yo sé que... La gente alta no vale ver... La gente alta es su gente. Yo sé que les cuento esto y piensan que soy una mierda posiblemente. Pero... No, sí, hasta tampoco... Están pisteando, gente, de que cualquiera en tu lugar lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho, güey. Sí, la verdad. Es más, yo los juguetes y un vergacillo. ¿Cuándole, güey? Es que, güey, me daba miedo, güey, porque yo acababa de ver Chucky, güey. Y dije, si los vergón, capaz si me vergán. No, el morrío. El morrío también. No, ya. Ese fue el pedo, güey. Si estás viendo, Bob... No fue personal. ¿No es personal? Ya me mudé. No te voy a dar la locación. Espero disfrute la casa de cartón en la que vean. No, Julián, un fuerte aprecio para Julián Lang, para Víctor Morales, para todos ustedes, un fuerte aplauso. Gracias por aguantar. Fue una noche larguita. Muchas gracias, muchas gracias. Pero gracias por aguantar esta noche. Próximo show es 14 y 15 de julio, que es viernes y sábado. Si me equivoco de fechas, recuerden, el segundo viernes y sábado de... No, tercer viernes y sábado de julio, 14 y 15. No, estoy todo puñatas. Perfecto. Entonces, vamos a ir al flyer, como quiera. Gracias, va a ser en sala dos y muchas gracias por todo. Muchas gracias por todos. Un fuerte aplauso para todos ustedes por quedarse. Se mamaron por aguantar. Se mamaron. Por noche larga, estamos ya casi a la una y aguantaron en su mayoría casi todos. Entonces, gracias de todo corazón, gracias por apoyar el proyecto y pues nos vemos pronto. Chao. Si alguien quiere una foto, pues ni pedo, porque yo ya me voy. Pero, eh, muchas gracias por aguantar. Muchas gracias, gracias. Ahora se crean, voy a estar atrás mamándome por si alguien quiere ahí una fotillo. Ay, me voy a la espalda, güey. Eh, ponerme en rola de salida, güey. Me voy a la espalda, 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 Gracias.